¿Fumar disminuye la erección masculina? Y votó el puch hace dos minutos. Quiero saber qué me está pasando. Yo puedo decirte, te voy a dar mi tarjeta más rato. Ya leí entre líneas, tú, hacia dónde apuntan tus preguntas. Un amigo me preguntó. Para tu amigo, para tu amigo. Podemos hablar sobre tu amigo. ¿Mito o realidad? Vamos a decir que es realidad. ¿Qué? ¿Se acuerdan de las cajetillas de cigarros? Con el dedito hacia abajo. Donde salía abajo, dedito para abajo y todo eso. ¿Salía como así el niño de las fotos? Claro, efectivamente, fumar afecta los conductos sanguíneos y el sistema vascular, que está relacionado con la erección. Y por eso lo que se dice es que disminuye el tamaño de las erecciones. Eso. Ahora, sin embargo, yo tengo que decir que en la mayoría de los hombres jóvenes las disfunciones eréctiles tienen que ver con problemas más bien de orden psicológico. Hay que destacar ese punto, me parece. El exceso de trabajo puede disminuir la erección. ¿Siento, joven? Un amigo. Otro amigo me gusta. O sea, claro, son todas las cosas, digamos, es decir, el cómo uno esté viviendo, si uno está estresado, hombres que están demasiado preocupados de su performance sexual. ¿Me entendís cómo que creen? Se autoexigen ellos mismos. Los hombres que creen que son su pene, básicamente. Hay hombres que de alguna manera se reducen la identidad a lo fálico absolutamente. Eso creen que todo debe ser grande y importante. El músculo, el gran auto, el... Sí. Es decir, hay hombres que todos lo reducen mucho a lo fálico y eso me genera más ansiedad. Más que los hombres relajados. Y los hombres somos más que un pene, hay que decirlo. Tu amigo tiene más preguntas. Contamos con él. Tu amigo tiene más preguntas, ¿no? ¿Yan Filipe? No, no, tiene más preguntas. Ah, se le acabaron las preguntas a tu amigo. Ya, no me acaba de mandar. Llegan mucho a la consulta y le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no vengo, pero tengo un amigo que nos atreve a venir para acá y le echan la... Después de este tema, no, llegan muchos hombres, cuando tienen este tema llegan como por otra cosa. Llegan, no, como que peleo mucho con mi mujer o mi polola. Y después de a poquito, de a poquito, de a poquito, bueno, este es el tema. ¡Ah!